Música Estamos felices de esta alianza, se están realizando y se van a seguir realizando esterilizaciones de forma masiva, no tan solo en el sector poniente, trataremos de llegar a todos y esto es gracias a la alianza que se hizo con Maystreet. La cantidad de animales que hay en nuestra comuna es un problema que se generó porque como sociedad fallamos y ahora nosotros en conjunto con esta agrupación y con Maystreet se ha logrado poder enfocar la ayuda, que son esterilizaciones y atenciones primarias en el sector de Ojo Apache inicialmente, pero hay otras áreas que se están contemplando. Como empresa buscamos hacer un aporte real a los territorios en los cuales nos encontramos emplazados y el desafío de hoy es aportar en alianza con el municipio de Calama y la Fundación Anastasia en el programa de tenencia responsable de mascota. Entendemos que las fundaciones animalistas hacen una gran labor, sin embargo no pueden solo, por eso es importante que las empresas podamos apoyar en estas iniciativas. Música Música